Aquí estamos, todavía no me he maquillado ni me he peinado, pero quiero mostrarles cómo vamos acomodando. Yo me mandé a hacer unos cuadros, unos pequeñitos, lo quería para este día en especial porque viene toda la familia y quería que se viera en la casa bien bonita. Y también ya llegó el equipo de decoración, entonces esto está empezando. Ahí estoy grabando, ahí están los preparativos, ahí Papu está con sus herramientas que va a montar los cuadros. Hola Santicos, ¿cómo están? Miren, su Santicas ya está lista. Decía hacer un maquillaje así, bien de fantasía, pues porque esto es un baby shower y quiero que mi niña vea que su mamá se esmera por ella. Les cuento que ya está lista la decoración, quedó muy pero muy hermosa. Les quiero mostrar también los cuadritos que el Papu duró José toda la mañana exponiendo el cuadro con Dayana. Son de Navidad, conoce un del Papu mío, embarazada. Me gusta también que el baby shower es en época navideña. Entonces tengo toda la casa decorada de Navidad. Miren Santicas, acá está el árbol, acá atrás está la decoración que ahorita se las muestro mejor, están ultimando detalles. Y acá vamos José y yo, el Papu y yo, para recibir los regalos. Me encanta cada detalle, esto está muy hermoso. Miren Santicas, hicimos estos cuadros pequeñitos y los puse acá, está bien bonito. Miren, este es hermoso. Acá encima del TV puse uno. Fascinado, aún no ha llegado nadie, menos mal. Ahí está Denis, hola. Los decoradores son unos cracos. Elvin es un cracos. Miren, todo es de elefantico, no sé. Asocio mucho mi bebé con una elefantica, no sé por qué. Y acá están en la parte de los dulces. Están organizando un poco esta zona aquí. Miren mi hermana, qué bonita, guapura. Miren. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!